Miedo Juro por la cobertura de mi móvil que cada mañana me gustaría preguntarle al tío del espejo por mi aspecto Pero le tengo miedo Pues esa es la palabra de hoy ¿Miedo? No Aspecto Definición de aspecto de la web definición.de Con origen en el vocablo en latín aspectus el concepto de aspecto hace referencia a la apariencia de sujetos y objetos que es posible captar a través de la visión Por ejemplo, ese hombre tiene un aspecto muy desalineado Otro, el aspecto jovial del abuelo es asombroso Y uno más, el río tiene mal aspecto Mejor no nademos aquí El aspecto o apariencia física es una cuestión muy valorada en la sociedad actual debido a la existencia de cánones de belleza estereotipados que suelen dejar afuera a gran parte de la población una situación que desencadena presiones, conflictos internos y desórdenes psicológicos Esta obligación de verse bien y lucir un aspecto acorde a los dictámenes sociales puede derivar en trastorno como la bulimia o la anorexia Por otra parte, el aspecto permite resaltar la faceta o el matiz de una determinada cosa Ejemplo, hoy vamos a hablar sobre los aspectos más importantes de la obra pictórica de este artista O este otro El discurso de la presidenta puede banalizarse desde varios aspectos diferentes En el campo de la astronomía, la noción de aspecto se emplea para describir las fases y la condición eventual de dos astros respecto a las casas celestes donde se ubican En este sentido, hace referencia al movimiento de los planetas en la esfera celeste En lingüística, el aspecto gramatical es la propiedad que permite evidenciar el desarrollo interno de una determinada acción verbal Se trata de una categoría gramatical que deja en evidencia si el verbo ha concluido o no al momento de la enunciación Es importante diferenciar entre el aspecto gramatical y el tiempo Este señala el momento que ocurre algo en relación a todo lo demás El aspecto, en cambio, es el tiempo interno de la acción la fase de desarrollo o la modificación de la misma En el campo de la imaginación y el vídeo la relación de aspecto se obtiene a través de la razón entre la anchura y la altura Los dos valores más comunes en el ámbito de consumo casero son 4.3 y 16.9 El primero corresponde al formato de los televisores y monitores más populares antes de la era de la alta definición Son rectangulares, pero están muy cerca de ser cuadrados La segunda nomenclatura está directamente ligada al contenido en DVD y Blu-ray y suele llamarse panorámica En este caso, la forma es claramente rectangular siendo considerablemente más ancha que alta, casi el doble Desorden dismórfico corporal También conocido como dismorfofobia es un trastorno gravísimo que a pesar de afectar a muchas personas es prácticamente desconocido Básicamente, consiste en una percepción distorsionada del propio aspecto que lleva a la persona a creerse desagradable físicamente Sin embargo, los matices de esta enfermedad son innumerables así como la gravedad y las consecuencias En general, el problema comienza por un rasgo físico en particular o una parte del cuerpo que resulta tan espantoso a los propios ojos del enfermo que lo llevan a pensar que no puede mostrarse en público con dicho defecto ya que eso no generaría más que burlas, rechazo por parte de aquellos a quienes se sintiera atraído sexualmente y observación constante Quienes sufren de este mal, hablan de sí mismos como monstruos y en general temen la exposición en lugares públicos evitan las luces de halógeno intentan cubrir las partes de su cuerpo que consideren defectuosas y llevan una vida sexual conflictiva cuando no viven en la castidad absoluta En los casos más severos, los dismorfofóbicos se someten a numerosas cirugías plásticas con el objetivo de corregir sus defectos pero nunca lo consiguen su visión de sí mismos y de ese aspecto de sí mismos que no les gusta es tan negativa que la solución no consiste en una modificación material sino en un cambio en los mecanismos mentales Y mañana, pues más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí ¡Suscríbete al canal!